No lo había tomado Christopher, que lo había soltado. Avance ahora Melgar, pelota para Cuesta. Gol de Melgar. A los 13 minutos de la parte inicial del compromiso. Ataque mortal por el sector izquierdo. El centro para el goleador, Bernardo Cuesta. Que se anticipa a la salida del portero Duarte. Y se abre el marcador. En el estadio, Galberto Gallardo. Uno para Melgar de Arequipa. Cero para Sporting Cristal. Gol, apuesta total para ganar. Hay que creer. Bernardo Cuesta, que servicio de la izquierda. Gol. Bien, Cuesta. Este es el centro. Un centro de reina. Y Cuesta le gana la posición a Merlo. Le gana Merlo y le gana Duarte. Ahí vemos la falida de Melgar por izquierda. Qué buen centro. Mete este chico reina. Un zurdo interesante. Y lo que hace Cuesta es terminar la jugada en gol. Porque lo que mete el centro es un centro a la espalda de los dos en tres de Cristal. Le cuesta el cierre. Canal exclusivo de Movistar TV.